Santiago tuvo que reorganizar todos sus recursos para dar respuesta a la tragedia. Los hosteleros fueron de los primeros en reaccionar. Subimos el edificio Tercia, a las dos y media de mañana nos coordinamos con un gabinete de crisis, que allí se estaba creando, e inmediatamente organizamos un pequeño banco de habitación. Esas habitaciones se pusieron a disposición de los familiares y también de los forenses que acudieron a los trabajos de identificación. La noche fue complicada en unos hoteles prácticamente llenos, pero no alardean del esfuerzo. O primero que pensé fue la miña filha. Luego sería el mayor desgraciado de este mundo no acometer algo en esa manito. Yo quedé impresionado incluso. Después, a posteriori, algunas personas, pues era conocida miña. ¿Cómo no vais a ser solidario? No solo de pan vive el hombre, ¿no? Tras lo ocurrido, los hoteles de Santiago han decidido diseñar un protocolo para actuar ante posibles catástrofes. Improvisar fue también lo que tuvo que hacer el Centro de Transfusión de Galicia, que se puso en marcha en plena noche para atender a la marea de gallegos que ofrecieron su solidaridad. La primera de nuestros retos era organizarnos, porque evidentemente en ahí está preparado para estas circunstancias. La biblioteca también se transformó en un punto de doazón, despachos de gente que trabaja aquí, fueron consultas médicas. La cantidad de gente que doó, al final de la noche, fue más de 800 personas. 800 personas supoñen que en una noche, apenas 8 horas de trabajo, dobla a cifra de doazón habitual de calquera día. Otros cientos de personas ni siquiera pudieron llegar a donar. A mañana, do día 25, nunca pensé que iba a ter que decirle a xente que se marchara para casa, que habíamos acabado toda a sangre que necesitábamos y que teníamos que pedirles que se marcharan, porque teníamos que procesar esas solidaridades. Desde el Centro de Transfusión piden que las nuevas donaciones no se realicen hasta dentro de unas semanas y de manera espaciada, para evitar un desabastecimiento de sangre en los siguientes meses. Gracias.